¡Hola, usuarios del YouTube! Procedimos de inmediatamente en la vida. Bien, digamos que si todo se queda como está, los deseos no se cumplirán. ¿Qué? ¿Quieres decir que nunca seré tan fuerte y súper como tú? Ningún deseo se cumplirá hasta encontrar a las estrellas y repararlas. Por eso elegir con estos dos para encontrar a las estrellas perdidas. Así es. Bueno, Mario. Necesita toda la ayuda. Geno, tengo mucho sueño. Por favor, arregle el camino estelar y cúmplalos. Mario le quiere negarme. ¿Cómo lo sigo en loco, Julio? Es una promesa. ¡Súper! ¡Oh, alto! ¡Un minuto! Y aquí nos entrega nuestra arma, seguramente. Otro estudio, Geno. Llévalo contigo. Tiro de dedo. Eso es por entender. Te veré cuando vuelva algún día. Mamá, culia. ¿Cómo te sientes? Ah, necesito un café. ¿Cómo nuevo? ¿Cómo te sientes? ¿Necesito un café? Te voy a sorrir. Quédate un poco más. No, 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 no. Me dijeron que... No, no me podría acortar acá. No, 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 no. No, sigamos con la guía. Aquí había que ir. No, 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 no. Ya como conseguimos eso... ¡Piri piri 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 piri! La vuelta del hue. Ahora necesitamos ir a... Acá. volve a... no pues ahi vamos a MOLLE VIEWD esta activado? si esta activado como siempre, siempre, vayan a las tiendas porque aqui, estas y medio, todos estan en la montaña pero yo estoy ocupada que necesitas? mira, me ahorramos el tiro de o, pero vamos a comprar el guante punch esta el arma de malo, mega remera, arma de mario, arma de geno, mega pantalones no se si el pantalón de trabajo sea bacán, pero tenemos mucha plata asi que asi que vamos a vender algunos items por ejemplo, weas que no usamos hongo, hongo, hongo y hongo aunque vamos a comprar hongos bacanas vamos a equipar no 24, tiro de o 62, remera no, baja pantalón, baja remera, sube mega pantalón, sube pantalón de trabajo no, mega capa pantalón de trabajo wow, lo sube todo asi que pantalón de trabajo y estoy despierto para este guante listo ya una vez equipado sabe que voy a vender items para vender armas las quiero conservar me gusta conservar los items no si saben cuanta geno tiene un nivel 6 yo recomiendo por mi subir lo de nivel en el bosque culiao asi que asi que pongo pausa hasta que geno llegue a nivel 10 adios miren ningún recomendado 9 para geno para que no se muera luego la defensa la tiene pal pico bueno vamos a esta parte no tiene nada que ver con la historia pero quiero que la conozcan porque tiene algo muy especial la pueden pasar si quieren la pueden pasar la decisión de ustedes bueno vamos a matar a esta fuego ataque geno tiro de dedo 150 conchito ven van a ganar el nivel 9 ya vamos a matar a todos estos fuegos y retorno bueno una vez matado a toda esa mierda un gomba vamos a matarlo son dos ya voy a dar 7,8,4 el mega puyo 3 golpes seguidos pip la raja no me dan un modo de experiencia en realidad y esta wea que no se si puedo pelear con eso no no puedo pelear con eso pero si no mal lo recuerdo si no mal lo recuerdo esta wea había un secreto puta la wea pauso el secreto era ah mierda a ver mierda puta la wea vamos a matar a esta planta creo que no hemos peleado contra plantas bueno bien por este tubo nada vamos a lograr turu 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 como le iba diciendo esto no tiene nada que ver con la historia uno puede pasar aca libremente conchito bien uuuh 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 no tiene idea pero la moneda la moneda chito ya bueno sigamos aquí pueden jugar con este tipo pero no me interesa tenemos muchas monedas asi que para que ganar mas ehh vamos a matar esos bombas pauso y ok retornamos vamos a matar esa planta y esa wea adios ok seguimos tengan cuidado con conchito mario pauso tengan cuidado con estas weas porque si los tocan les quitan monedas y esa wea a la larga emputece mucho conchito mario bien aquí conchito bueno eso es lo que pasa puta pauso sigamos y así llegamos a la isla de joji jo PUBG isla bueno y los yochis tienen una rebeldia ese Kulaira panky no quiere... Competir con los demas asi que bla 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 drauf yochi quiero ayudarme dice monta me asi que mario como es bueno lo monta ti ti tii y ahora puede comunicarse con los otros yochi y si no gefallen Yochi puede vencer al viejo Yochi? claro! Esperamos vencerlo a la primera.. Si no lo venceré a la primera, voy a putear! Blah, 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 tiene una carrera, blah Las instrucciones son que hay que ser 1, 2, 1, 2, 1, 2 Para que no se confundan, no Má buena, má buena, má buena Hay que seguir el ritmo de la musiquita culeada 1, 2, 1, 1. Voy a tragar el 1, 2, así que no me voy a ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. ¡No, con cheto mare! ¡No! Voy a perder. ¡No! ¡No! ¡No, perdí con cheto mare, con cheto mare, con cheto mare, con cheto mare, con cheto mare! ¡Perdí! ¡Mierda! ¡Pauso! No, chico mali ¡Cuchito! ¡Miren los pies! ¡Yo chino mal! ¡Cuchito! ¡Puta! ¡No! ¡Puta la wea! ¡Pausa! Vamos, weón, vamos, weón ¡Cuchito! ¡Vamos, weón, chica! ¡Puta! ¡Vamos, coches, weón! ¡Se llegan a la mitad! ¡Puesen las galletas! ¡Puesen las galletas! ¡Bien! ¡Bien, coches, weón! ¡Qué culiao! ¡Que me gustó la wea! Tengo que coche como este, yo, 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 ya ¡Abochi, ya! Desde hoy, George es el nuevo jefe aquí ¿Desde cuándo puedo correr? Oh, bien, tuve mi día soleado, déjame darte un tip Corre con lento, de esta forma podrás llevarte las galletas No necesitamos un jefe, en fin, solo quiero correr Vamos, bochi, vamos de que está hecho Mmm, de acuerdo, solo no te metas aquí, están las galletas del ganador ¡Bien! ¡Ya! ¡Qué paja, weón! Voy a editar eso un poquito, así que ¡Vamos competir juntos! Aquí hay algo para recordarme ¡Galleta Yoshi! Lleva demasiadas cosas, guarda estas 3 tuyas, no las comerás Esos son un total de 3 No hay que tener problemas, usar esto y llámame Bueno, vamos a despejar algo Obviamente, equipo... no, equipo no Las galletas de Yoshi son muy buenas Vamos a que la caja el flor Está puro echando coco La flor está Ya Yoshi, llame las galletas No, quiero mis galletas No, galletas, galletas No me las quise dar Bueno, ya no importa La galleta de Yoshi, recuerda tener espacio Las galletas de Yoshi sirven para... Para eso Para llamar a Yoshi en batalla, pero no Bueno Hace como el pequeño secretito esto Que no sirve para nada Es como un pip Y ahora vamos a nuestra aventura Tin, tin, tin Piri, pi, 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 pi Voy a descansar un rato Creo que eso perdí como 1 o 2 minutos Si, iba a ser ya la noche Agarra los culiados Ahora vamos a saltar la cama Ya, voy a probar Ya, vamos a probar Tz- Nananananananananana Nanananana Pa 밝혔ar Pa, pa Rudki Pepe pa Tz- Pon cha tu madre eh Que paso B access Está puteando Y suena mi teléfono Bien ¿Qué pasó? No le quedaron menos soldados ahora Bowser, nuestro aliado ¿Qué haremos ahora? Solo tenemos experiencia de pelear con varios de estos tipos son mejores Cállese todos Soy el más malo, bruto y despidador de aquí Pero si mal escucha que no echaron de mi propio castillo Mi reputación se arruinará Hasta el último